Que Chihuahua fue el segundo lugar en generación de empleos durante el mes de julio, al haberse generado 8,335 empleos en julio del presente año. También declaró que resultó un incremento del 33% con respecto a julio del 2014. Así lo destacó dicho funcionario estatal. Asimismo, precisó que esta cifra mensual es la más alta registrada en los últimos ocho años, haciendo hincapié en que Chihuahua fue la segunda entidad federativa que más empleo generó durante el mes de julio, aportando el 16% del empleo generado en el país. También señaló que, de enero a julio del 2015 en Chihuahua, más de 37 mil personas han encontrado una plaza laboral en el sector formal. Y con optimismo comentó que esa cifra es alentadora, ya que representa un incremento del 33% con respecto al mismo periodo del 2014, como ya habíamos señalado. Y andando en el tema, dio a conocer que en tan solo siete meses se ha alcanzado el 95% del total de las plazas laborales generadas durante el 2014, con apoyo en las cifras que dio a conocer. Y según su percepción, Rusek señaló que en Chihuahua se están haciendo bien las cosas, ya que durante la actual administración estatal se han creado un total de 148 mil 476 empleos, cifra superior en un 23% a la registrada en septiembre del 2010. Asimismo, señaló que el reto ya no solo es que las empresas vean en Chihuahua como un lugar ideal para invertir, sino que la vean como una sólida entidad con vinculación entre el sector educativo y el industrial, además de la gran calidad de su mano de obra, ya no solo intensiva, sino altamente especializada.